Salve por cien Ah no gente, sorry O sea, yo retire un K entonces se diría Dame cuarenta papucho Por favor, Jerusalema Indafanari Isozolo Yee 40, 40 papi Vamos, 40, 40 por cien 40 por cien, 1400 Hermanos, estoy Gente, eso de que sale el cien El por cien cada hora Vamos, vamos, vamos Duplicamos, uy gente Ya tengo 700 Uy, ya van a ser las tres Es que estoy esperando que salga Me han quedado hasta estas horas Solo para esperar que salga El desgraciado por cien Solo quiero que salga el desgraciado por cien Hermano Desde la una de la mañana estoy esperando a que salga el por cien Y no sale hermanos Gente, no me puedo ir al tor Por favor, porque Ya va a salir el por cien Ha pasado más de una hora y media O sea que el por cien ya está cerca Está cerquísima Está picante Si me voy ahora Todo lo que he esperado desde la una de la mañana va a ser en vano Y estoy ganando Y estoy ganando gente Estoy ganando Estamos con cien lucitas Ya tenemos 600 chicos Excelente, eh Que bueno la verdad Jerusalema Y... Ya no sale salir ¿Qué hice? ¿Con cuánto comenzó? Estamos... Entramos con 200 Dame un 50 Dame un 50 Ya por quince Dame un por cincuentita Por favor Oye gente Aunque no lo crean Se grana más con el por cincu... Por los bingos de chinita Que los otros bingos Es como que Creo que por lo que compras más cantidad Pienso, ¿no? Exacto ¡Uy! ¡Algo me dice que acá sale! Gente Y si me compro 200 bingos otra vez ¿La hacen o en él? ¿Qué dicen gente? O me compro 50 bingos 56 bingos de lucita puede ser Bootyzor sale a las 2 con 45 Ya me cansé de esperar hermano Ya me cansé de esperar hermano Las cosas como son Por favor 26 Bien 30 30 22 ¡Uy ya! 30, 27 30, 27 Si me toca por 100 1000 soles Papi ¡Niafo! Casi Me toca por 50 No sale gente No sale El por 100 Ya está bien Está bien Booty ¿Cuánto hay sorteos Para tus colaboradores? Saludos ¡Callao! Yo le hago sorteos A mis colaboradores De 350 soles Cada semana Papi Todos los sorteos Son los viernes O sábados O domingos Ya vamos Vamos Y gente El 4 del próximo mes Enero, febrero, marzo Abril, mayo El 4 de mayo Me pagan Lo que hemos reunido De las estrellitas Para hacer las canastas Benéficas Van a salir buenas Canastones No se preocupen Y voy a hacer un video Para que corroboren De que se ha realizado El 4 El 4 me pagan Así que lo estaremos haciendo Las canastas El 7 O el 8 Por ahí ¿No? Con tiempo Y el sorteo Voy a sortear también La tele para los colaboradores Que va a ser Durante solo un mes Que va a ser El sorteo va a ser El próximo mes También El 4 O el 5 También será O el 7 Así que gente Si quieren participar Solo voy a ser Colaborador Papi Pero ahora Sorteo es Cada semana Este mes Sorteo de cada semana 350 No sale El por 100 Ya me estoy aburriendo La firme ¿Cómo se llama la página? Pues a total papi Métele al Thor Dice Gente es que no le quiero Es que hermanos Estamos esperando El desgraciado Por 100 Estamos esperando Hace una hora y media Ben O me retiro ya con eso Hace una hora y media Ben Ya me arreo Thor papi Salimos forrados Es que no sale No hay bug creo Sale cuando se le da La de regalada gana O de seguro Estos brothers Me están pantallando Y están diciendo El buticito Está esperando el por 100 Mejor no hay que engañarlo Lo que yo me pregunto Estos brothers Hasta que hora trabajan ¿Trabajarán toda la madrugada Y todo el día? What the fuck 10 de 25 soles Dice No papi 10 de 25 es arriesgadísimo Aunque es una buena apuesta Pero es mucho dinero papi Ya no En mi cumpleaños Ahí le voy a meter 10 de 25 Porque me voy a recargar 1500 o 1000 soles 47 Ya 44 44 Por favor 44 papi Dame un 44 Hermano 44 No papi Ya por favor 44 500 lucas Gente ¿Qué hacemos gente? Nos guardamos Nomás Acá ganan ellos 12k gente Y está en video En transmisión En vivo Todo Gente Nos rendimos Nos rendimos Gente Estamos esperando ya mucho Gente No sale La Fiona es saladaza La Fiona es saladaza Gente Burlado Muchas gracias Muchas gracias Mi King Kong Muchas gracias Por volverte colaborador Hermanito Axel Leotel Muchas gracias Por moverse Mi colaborador Si me quedo con 500 Que rico en mi potito Jimmy Silva Se dejó 50 estrellitas Quédate con 500 millas King Si me quedo con 500 O con 400 Y ñafo gente Porque Para Para juntar Peppa Es para tener un posazo Uy uy que rico en mi potito Ariam Quiroza Deba Lo dejo 50 estrellitas Pronto sale el por 100 Mi querido Pero para la buena suerte Métele su rico B-R-A-Z-I-L Métele su rico B-R-A-Z-I-L Su rico B-R-A-Z-I-L Ya papi Tengo fe De que en esta Sale de repente Ya gentita Me quedo con 500 Lucas Ah Me está oliendo La paliña Ya pa gente Me está Y nada Y nada El borde de la rata ¡B-R-A-Z-I-L 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 Vamos a hacer Los dos ¡B-R-A-Z-I-L ¡Gente, no sale! ¡Catorce! ¡Gente, no sale, weón! ¡No sale, mis queridos! ¡Ya! ¡Uy! ¡Puta! ¡Le he metido poquitos bingos! ¡Si te imaginas que aquí sí sale! ¡Hala! ¡Mierda! ¡Ahí sí me cortan los hueveros, hermano! ¡Ahí sí ya renuncio para siempre! ¡Hoy muchas gracias a Arnold Ulloa por convertirte en mi colaborador, papi! ¡Bienvenido al grupo de los colaborachos! ¡Muchas gracias, papi, por pertenecer a los grupos! ¡El grupo de WhatsApp te voy a dejar en el grupo que se llama Pingones Colaboradores de Booty! ¡Ahí vas a poder encontrar el link para que te puedas unir ya, mi baby! ¡Te amo! ¡Gracias! ¡Gracias, mi baby! ¡2 con 44! ¡Dice la gente! ¡Es que no puede ser tan... ¡Tan...! ¡No puede ser tan...! O sea, no es posible de que ya estamos esperando una hora y media, literalmente una hora y cuarenta y tres minutos a que salga el porcín y no sale! ¡Una hora y cuarenta y tres minutos estamos esperando! ¡No sale, hermano! ¡No sale, hermano! ¡No sale, hermano! ¡Bienvenido, chicos y chicas! ¡Papia, si te vas jamás, serás un triunfador X de Aaaaaaah! ¡Yo quiero ser un triunfador! ¡Oh, yeah! ¡No puedo bajar de...! ¡Uy, uy, qué rico! ¡No puedo bajar, gente de cuatrocientos! ¡Cuatrocientos! ¡Me voy! ¡Si bajo de cuatrocientos, doña F! ¿Cuántas estrellas equivale a un bingo? ¡Saludos y éxitos, Butisor! ¡Un saludo, papi! ¡Muchas gracias, hermanito, por tus estrellitas! ¡José García Hermano! ¡Un besito en el anexo! ¡La verdad que, por ejemplo, un... O sea, diez estrellitas, cien estrellitas, son como que tres soles. ¡Dos noventas! Para un stream, o sea, con cien estrellitas, se podría comprar seis bingos de chinita, más o menos, con tu yapita, con tu yapaxi. Oye, gente, creo que... Gente, creo que acabo de encontrar un error en el sistema. Acabo de encontrar un error en el sistema. Tienes que apostar lo que has ganado. O sea, si yo he ganado 27 soles, tengo que apostar 27 soles. Tienes que apostar lo que has ganado en el sistema. ¡Qué buenas bolas, dice! ¡Ya sale, gente! ¡Ya sale! ¡Hace una hora y 45 minutos! ¡Ya sale! ¡Ya sale! ¡No sale, men! ¡Solo sale cuando el buticito se va! ¡Ahí nomás sale! Cuando el buticito ya zafó, ahí sale. ¡Gentita, faltan 56 reacciones! Y llegamos a las 15k de reacciones, gente. ¿Una colaboración puede ser? Un saludo, Camila Pérez. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Michael Chávez, hermano? Te mando un saludo, hermanito. Un becerro en el anexo, te mando. Muchas gracias a Nusa Panchatre por compartir el stream también. ¡Uy! A José García también. ¡SALUDE POR CIEM! ¡ANOTEN, ANOTEN! ¡2 y 46! ¡Oh, wow! ¡100 y 46! ¡5 de ustedes con 3 líneas! ¡3 línea, 100 y 46! ¡5! ¡Puta gente! ¡Es que le aposté bajito, concha su madre! ¡Recuerden que! ¡Recuerden que el por 100 sale después de 1 hora y 46 minutos! ¡Es que no sabía, Pepe! ¡No sale esa vaina! ¡Ya pensé que nunca iba a salir! ¡Ya, gente! ¡Ahora sí a dormir como... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahora sí a dormir, concha su madre! ¡Vacan tus 12k! ¡Es que no sabía, Pepe! ¡Debí meterle más fuerte, hombre! ¡Nadie sabe, Pepe con un chas su madre! ¡Me gané 500k! ¡Ya, sí! ¡Ya me voy ya con mis 600 lukitas, gente! ¡Gracias por el bug, Booty! ¡Corro con chas su madre! ¡Me ya salchó! ¡Y sale otro 100k! ¿Te imaginas? ¡Por 20! ¡Háganme acordar esto, gente! ¡Después de que sale el por 100, salen buenos premios! ¡Uy, qué pasó! ¡Gané 620, gente! ¡Está bien!